hola dibujantes bienvenidos a mi canal les habla su amigo luciano y el día de hoy voy a estar dibujando al androide número 17 si eres nuevo mi canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy a estar subiendo próximamente ahora sí sin más que decir vamos a empezar con el vídeo del día de hoy bueno dibujantes vamos a comenzar el día de hoy voy a estar usando estos lápices de colores de la marca faber castell esta caja trae 36 colores así que esta es la que voy a estar usando de ahora en más en mis vídeos bueno comenzamos a pintar al androide número 17 este androide que ha ganado el torneo del poder bueno como siempre empiezo pintando los ojos aquí en este caso usé un color azul un color celeste y un color negro después de esto pasamos a pintar la piel como siempre comienzo con un color marrón claro para los tonos medios de la piel y después un marrón oscuro para las partes más oscuras después usé un color piel y lo fui pintando suavemente si te gustan mis dibujos o mis vídeos te invito a suscribirte a mi canal ya que esto sería de gran ayuda para mí estoy intentando llegar a los mil suscriptores así que me gustaría que te suscribieras que activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los vídeos y bueno esto sería de gran ayuda para mí así que te lo encargo como pueden ver aquí ya había comenzado a pintar el pelo primero empecé con un color gris fui haciendo pelo por pelo y después por encima de este color gris pinté el cabello con un color negro en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace a mi cuenta de instagram me gustaría que me siguieras por ahí y también te voy a dejar el enlace a mi página de facebook me gustaría que en los comentarios me dejaran un comentario diciendo qué es lo que les ha parecido este dibujo y también me gustaría que me den sugerencias para próximos vídeos ya que últimamente no sé qué dibujar así que les agradecería muchísimo que me dejen alguna sugerencia aquí ya estaba comenzando a colorear la ropa para esto utilice un color verde oscuro un color verde claro y un color verde agua ahí también utilice un color negro bueno aquí para pintar la mano use un color negro para las partes más oscuras y un color gris después para el pantalón use un color azul y otro color azul cielo también use un color negro para hacer algunas líneas o arrugas en el pantalón y bueno ahora los voy a ir dejando con el resultado final si te ha gustado este dibujo por favor dale me gusta comparte comenta que te ha parecido y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho bueno gente esto ha sido todo por hoy nos estaremos viendo en el próximo vídeo